No, no vas a arrasar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Desde 1946, la Escuela de las Américas ha entrenado a más de 60.000 soldados y policías latinoamericanos. Los graduados de la denominada Escuela de Asesinos han cometido numerosas violaciones de derechos humanos por todo el continente. Únete al Movimiento para Cerrar la Escuela de las Américas durante los Días de Acción en Washington, desde el 14 hasta el 17 de abril. Exige que el gobierno estadounidense cierre la escuela de una vez por todas. Los Días de Acción serán precedidos por un campamento de entrenamiento de acción directa del 11 hasta el 13 de abril, donde el Movimiento para Cerrar la Escuela de las Américas ofrecerá talleres sobre la resistencia no violenta. Del 14 hasta el 15, asista a la conferencia y sesión de estrategia, donde aprenderemos de otras luchas y juntaremos nuestras ideas para ver hacia dónde vamos como movimiento y cómo vamos a hacerlo. El lunes 16 de abril, marcharemos hasta el Congreso Nacional para exigir el cierre de la Escuela de las Américas. Y el lunes y martes haremos visitas a miembros del Congreso para insistir que firmen el HR 3368, el proyecto de ley para cerrar la Escuela de las Américas. Para más información visite a soaw.org o llame al 202-234-3440.